¡Hola y buenas a todos viciosos y viciosas de la New Game, PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch! Bien, venidos a otro vídeo 7 más aquí al canal de Shini Animation. Yo soy Shini y hoy venimos con un juegazo que la semana pasada lo pusieron, la semana pasada o hace dos semanas, lo pusieron en el Game Pass de Xbox Series X y que yo estoy deseando que salga en físico, porque por ahora solo ha salido en físico en PlayStation 5 y PlayStation 4. A ver si también lo sacan en físico en Xbox Series X. Es nada más y nada menos que un juego de género de lucha que hace tiempo que no os traigo ninguno aquí y es el gran y tan hablado Cutie Gear Strive. ¡Sí, viciosos y viciosas! No me he comprado el Multi Gear Strive de PlayStation 5 ni de PlayStation 4 todavía, porque estoy con la esperanza que después de que lo sacaran en el Game Pass y que vea que la gente, aparte de que puede jugar en cross-plataforma, porque se puede jugar online con otras plataformas, PlayStation 5 y PlayStation 4 desde la Xbox Series y vean que todo el mundo le gusta, juega y habla maravillas de él, espero que lo saquen en físico. Y nada, hoy vamos a jugar un ratito, 30 minutitos, a este pedazo de juego que me descargué justo hace dos domingos, si no recuerdo mal, me lo descargué junto a aquel juego que me descargué que se llamaba Infinity Retard, aquel juegazo que nos descarguemos RPG estilo musical, que os dejo aquí el vídeo. Y nada, pues vamos a darle un tiento, una prueba, no lo he probado, ya lo digo, no lo tengo en PlayStation 4, no lo tengo en PC tampoco, no lo tengo en PlayStation 5 y cuando vi que iba a salir, estaba a punto de comprármelo en físico en PlayStation 5 y cuando vi que iba a salir en el Game Pass, dije, hostia, tengo que probarlo, lo probaré, jugaré y si Xbox Microsoft ve que todo el mundo juega este juego, antes de que salga Street Fighter 6 o Tekken 8, pues lo podrán sacar en físico. Nada, no me enrollo más, vamos a darle al gran Guilty Gear Strive. Pues aquí lo tenemos, vamos, lo que he dicho a jugar media horita, me pongo los auriculares, que ahora no oigo nada con los auriculares puestos, me pongo que no esté muy fuerte el volumen, si no me voy a quedar sordísimo, y nada, aquí lo tenemos a 4K y vamos a probarlo, a ver qué tal. Como veis, ahí ya sale en Game Pass, yo quiero que lo saquen en físico, porque si lo sacan en físico en Xbox Series X, me lo compro de cabeza, porque a mí me encantan los Gulti Gear. Bueno, aquí The Art System Wars, creadores de, por ejemplo, Dragon Ball FighterZ, por ejemplo, vale, a ver, un momentito, a ver si se escucha bien esto, a ver, le damos a cualquier botón, preparando, aquí nos dice, bueno, si queremos aceptar, le damos que sí, después de leerlo, madre mía, si tengo que leer todo esto, madre mía, la de privacidad, nombre del jugador, en el juego online, cada jugador se identifica con un nombre de jugador, bueno, pero yo no voy a jugar online ahora mismo, no podrás utilizar la función de red si continúas, quieres continuarse, venga, ahí lo tenemos, vamos a poner un poquito de volumen, ahí se oye bien, ¿no? Espero que sí, vale, 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 pues aquí lo tenemos, disculpad, porque aún no he encontrado, porque se desincroniza el sonido, veréis el sonido más tarde, de cuando yo hago los movimientos y tal, pero bueno, espero que no moleste mucho, y porque yo incluso aquí en los auriculares, también lo escucho más tarde, pero bueno, aquí nos pone nueva función, multiplataforma, que es lo que hablábamos, muy bien, vale, cerramos, ahora aparecerá un icono para mutar con conexión al rival, vale, bueno, como nosotros queremos jugar offline, aprender los principios básicos, no, vamos a saltarnos a capítulo, ¿no? Vale, podremos hacer un primer capítulo, entonces, a ver qué tal, ¿cómo puede ser las emociones de la humanidad se han apoderado del mundo? Una sola chica tiene que cargar, el mundo se separó de su origen, su obsesión, la divinidad te acerca, la única solución es liberar sus deseos humanos, esperanza de la humanidad, depende de aquello que pierda la suya, perdóname, el único que puedo dejarle es su nombre, no me ha dado tiempo a leer, tío, tan rápido, esto no me traducen, es, que no entiendo lo que dicen, hostia, ¿quién es esta? qué mal rollo, ¿eh? es una bruja, con el lunar y todo, ¿alguno de vosotros cree que puede pararme? ¡Ja! ¡Madre mía! vaya, en este grupito tuyo no hay ningún idiota, si das la vuelta ahora, todos mantendremos el buen juicio, hoy en día los caballosidad vale tan poco como, puede que así sea, pero portamos la bandera en nuestro país, no tenemos miedo de pisarte, lo siento por vosotros, de verdad que lo siento, hostia, se nos ha cargado ya, ¿ah que sí? ¡Tu bruja! ¡Ya te tenemos! ¡Idiota! ¡La hostia, ¿eh? ¡La ha reventado todo! ¡Qué desastre! ¡Eh, que está guapísimo, ¿eh? Perdón por el desorden, no sabía que eras una maniática de la limpieza, ¿quién es esta? Alguna chunga, ¿por qué estás aquí? ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? No habrías terminado así, si hubieras muerto como una heroína, cuando pudiste tu batalla contra la humanidad, ¡Ja! ¿Y te crees que ganaste tú? Madre mía, las brujas tienen una emergación muy viva, es mejor que no tenerla, no soy yo quien tuvo que rendir su corona y castillo, es tu bayoneta, es tu bayoneta, ten cuidado, esa alfombra que pisas es la caballera de un león, puede que estés al otro lado de la jaula por ahora, pero no te saldrás con la tuya por mucho tiempo, puedo parar, si quieres, siempre y cuando devuelvas lo que es mío, ¿ya tú? ¿Tuyo? ¡Ja, ja, ja, ja! Risa maligna, ¿crees que va a obedecerte solo porque lo pongas una corona? Ese poder no necesita dueño, hoy lo necesita, y cuando vas a alguien capaz de blindar tanto poder, sabrás quién manda de verdad, puede que creas que lo sabes todo, pero no puedes prever tus errores, solo eres una niña que se emociona con un juguete nuevo, no, tú eres la niña aquí, hostia, que le ha quitado el candado, ¿qué hace? Los monstruos escondidos bajo la cama o en el armario están solo en tus sueños, pero no tuviste la imaginación para alejarlos, ¿qué estás haciendo? ¡Creación sin límites! ¡Ah! ¡Coño, ¿qué le ha sacado? ¡Su espíritu! ¡Hostia! Vaya, finalmente alguien ha dado conmigo, ¿eh? ¿Y tú eres el alguien más peligroso que podía haberme encontrado? Alguien dijo una vez, que si se pudiera saciar el infinito anhelo de la humanidad, la desigualdad y el conflicto acabarían. O mirándolo de otra manera, si se pudiera arrebatar el deseo de la humanidad, se conseguiría la paz en el mundo. ¿Pero quién querría un mundo así? ¿Y qué es la paz que desea la gente? Preguntar eso es preguntar qué es la humanidad. ¡Buah, chaval! ¿Cómo empieza esto, no? ¡Jo, jo, jo! Es que desde el de ladrincas que no he jugado a ninguno más, ¿sabes? De ultiguiar, yo no me acuerdo ya ni de la historia. Y le metí de horas al ultiguiar de ladrincas. ¡Madre mía! Bueno, a ver qué tal la historia. Aparte de esto que ha sido súper chungo. ¿Va todo bien? Puedo oír chirrido de los neumáticos. Estas ventanas tienen una gran visibilidad, ¿no es verdad? No le dicen nada. Prácticamente parece que no están ahí. ¡Eh! Además tiene un grosor de 110 milímetros. Se mueve igual de rápido por tierra o por agua. En lo peor de los casos puede incluso desplazarse sin ruedas. Y nuestro conductor es mucho más que una cara bonita. Ha memorizado 42 manuales de protocolos de emergencia. ¡Hostia! No está mal, ¿eh? ¡Azuka! Nada de formalidades. Bien, Azuka, en fin. Este coche que ha elegido para hacer autostop dejaría a un tanque en ridículo. Mi única queja es que no encuentro ningún seguro que quiera cubrirlo. ¿Sabe por qué? Bueno, mmm... Sí. Es usted el 76º presidente de Estados Unidos y este es un coche personal. Es un poco más ostentoso de lo que habría elegido yo para ir a proponer... Ahí estoy de acuerdo. Me disculpo por haber irrumpido así. Había tenido en cuenta otros métodos, pero... Déjame ver las explicaciones para luego. Por ahora, hay que librarse de todo este público. ¡Hostia, guanta peña! Nuestros intrépidos reporteros acaban de confirmar que el creador de Gears... Así es, parece que el criminal más atroz de la historia, más conocido como este hombre, se ha entregado a la custodia. Aunque no hemos podido obtener una imagen clara, los testigos informan de que habrá hablado con los presidentes, sin embargo, la mente criminal detrás de numerables crímenes... ¡Bla, bla, bla, hombre! ¡Es creador de todo! ¡Es creador libre de conocerlo! No me da tiempo a leerlo. Su verdadera identidad ha sido un misterio. Se especula con su posibilidad de implicar... Muchos ciudadanos se dan un reunido para protestar, porque... ¡Vete a tomar por culo! Que no me da tiempo a leerlo. Por el momento no hay confirmación. Se le conoce por varios nombres. Resulta más familiar. El diablo. Pues vale. Son como buitres. Pueden ver su presa a un kilómetro a distancia. Bueno, en realidad yo le filtré la historia. No me diga. ¿En serio? ¿Cómo? Voy a decir esto, pero es cierto. ¿Era necesario? Quiero que mis acciones sean tan transparentes como el cristal de esta ventana. Sé que mi petición no es razonable. ¿Lo llaman petición? Pero con toda esta gente de testigo puede que no se haya percatado. Pero si la pluma es más fuerte que la espada, un micrófono es más fuerte que una acción. Se supone que es el cerebro que esto sea o no cierto eso. Es lo que cree la gente. ¿Mas milanes andan por aquí? No han venido solo a mirarlo. ¡Agáchense! Hostia, ¿qué es eso? Un chungo. ¿Qué es este, loco? Así que eres tú. Que se ha cargado el techo como nada. Negativo, jefe. Parece que el otro está en giria. Bueno, está claro. Vamos a necesitar un manual 43, señor presidente. Mejor preocuparse de eso después. Señor Asuka, dicen que nada lo es imposible. ¿Qué podría querer de nosotros entonces? Confinamiento para usted. No creo que haya Zelda en el mundo capaz de retenerlo. No, no es para mí. Es para el tomo. Está mola, ¿eh? Guapísima la conductora. ¿El tomo? ¿Se refiere al tomo del origen? ¿Del origen? Para ser más preciso necesito un sitio en el que ninguna fuerza exterior pueda acceder. Que ningún arma o hechizo pueda abrir, no importa la fuerte que sea. Ya veo. Entonces hago como Alcatraz. No, señor presidente. Se le pega una ubicación más segura. ¿Más segura? El centro presidencial de operaciones de emergencia, en otras palabras. La Casa Blanca. What the fuck? Strive GutiKear. Arcade. Venga, va. Vamos a jugar al arcade. A ver cómo nos revientan. Venga, va. Esto habrá que ir desbloqueando en la... De esto. A ver. Este es el que yo llevaba. Me gustaba. Esta es la maga. Esta es la chica esa que llevaba el coche. Qué guapo. Pero bueno. Vamos a coger el que yo siempre me cogía. Que era... El Kae. Venga, va. Vamos para allá. Kaequis. Venga, va. Qué guapo, ¿eh? Cómo empieza el combate. Venga, va. Venga, tú algo. A ver si me acuerdo de los ataques. Tío, qué mal quemado. Joder. 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 Ya me está reventando. Pero cómo he quitado tanta vida. Joder. No me acuerdo de nada. Es como si jugaba. Hola, vaya castaña. Muere. Muere. Maldito sol bad guy. Ah, no. Que son dos... ¿Ves? Dos... ¿Cómo se dice? Dos rounds. ¿Ves? Tuma. Joder. Cómete esto. Uy, que me está reventando. Muere. Muere. No sé si puedo ver lista de comandos. A ver. Comando normal. Vale. Stun age. Son todos un poco... Raid. Frenesí. Para atrás y para atrás. Puedes usar en el aire. Dragon install. Cuando la salud está baja. Ah, pues tampoco tienen muchos ataques, ¿no? Puma. Lo electrocuta. Puma. Qué guapo es el Kai. A la tomar por saco. Sol. Ah, ¿qué pasa? Así me gusta. Pero eso ha sido solo el principio. Buala. Ramit Baltine. No sé quién es ese. Venga. Qué nombre más largo. Casi no cabe en la pantalla. ¿Sabes? Madre mía. Venga, vamos para allá. Uf. Vaya espadacas tiene esta. Ola, 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 ola. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Qué cojones? Lo que me está reventando ya. ¿Ya me ha matado? Joder. Pero si no me ha dejado respirar. Joder. Es que llega a todos lados. La pava. Guau, guau, guau. Pero tío, que no me ha dejado hacer nada. Ya me ha matado otra vez. ¿Pero qué es esto tan difícil? No se puede cambiar la... Tío. No se puede cambiar porque veo la dificultad. Porque hemos puesto arcade. Y somos unos locos. Que no se me acerque. Que no se me acerque. Cuidado. Es que está guapísimo, loco. Cuidado. Cuidado. Flash. ¿Cómo se hacen los superataques? De cuando tienes la barra de tensión a tope. A ver. Que lo mire. Ataques especiales. Shock State. Stun Age. Target Stun Age. Vale. Arial Stun Age. Esto es en el aire. Ah, vale. Que están aquí. Ah, no. Esta es ella. System. A ver. Prenesis. Secret Age. Vale. Este y este y X. Y la B. Vale. Y Dragon. Cuando la salud está baja. Vale. Pero es este y este. Vale. La música es buenísima, loco. Eh. ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Salta! ¡Me ha dado! ¡Vale, Anel! ¡Que me ha matado ya! No me ha dado tiempo ni a matarla yo. Ahora que tenía la tensión a tope. Es que no me deja respirar, tío. ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! ¡Muere! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que le queda un toque! ¡No! ¡Uala, Anel! ¡Me ha reventado! ¡No puede ser! ¡Si le quedaba una patadita! ¡Claro, estoy a nivel 1! ¡También es complicado! ¡Bueno, va! ¡Otra vez! ¡Qué difícil! Y la cruceta no es que sea fácil de manejar, ¿sabes? ¡Aquí en la XBOX! ¡Aquí en el XBOX! ¡Que no te me acerques! ¡Que me dejes en paz! ¡Que no te me acerques! ¡No, no, 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 no! ¡Siempre me mata, tío! ¡Con el super ataque final! ¡Eso es trampa, tío! ¡Yo no sé hacerlo el super ataque final! ¡Madre mía! ¡Qué chungo! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Joder! ¡Cómo se hace el super ataque! ¡No me sale! ¿Se puede usar el aire? ¿Para atrás y para adelante? ¡Pero si es que no me sale, tío! ¡Ahora! ¡Ah, se lo ha parado! ¡Qué cabrona! ¡No! ¡No me ha parado el tiempo a esquivarlo, tío! ¡No, no, no, no! ¡Ya me ha vuelto a matar! ¡Qué cabrona es! ¡No, vaya! ¡Ire subiendo de nivel alguna vez en la vida, ¿no? ¡Ah, va! ¡Otra vez! ¡Dual One! ¡Que no te me acerques! ¡Esta de cerca es chunga! ¡Toma! ¡Venga, va! ¡Ahora le pillas! ¡Toma! ¡Slash! ¡Reventada! ¡Qué guapo, loco! ¡Madre mía! ¡Ah! Estaba cargándola y me ha jodido... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora! ¡Píllala, píllala, píllala, píllala! ¡Sí! ¡A chocar! ¡Eso cinco! ¡Slash! Parece que esta vez gane yo Sí Porque hemos perdido mil millones de veces ¡Ja, ja, ja! Tres perdidas Dos ganadas ¡Hostia, el loco este! ¡Qué mal rollo! ¡Qué guapo está el juego, eh! ¡Me encanta! Con razón todo el mundo lo pone... De... De buenísimo y para arriba Este va con pistolitas ¡Qué bien! Oye, oye, tranquilito, eh ¡No! ¡Me va a pillar! ¡Hola! Eso para ti ¡Oh, que no la mato! ¡Mierda! ¡Puma! Estocada en la barriga ¡Ja, ja! ¡Cómo mola este, tío! ¡No, el Kai! ¡Kai, Kisuke! ¡Qué pesado! ¡Cien por ciento! No sé qué dice Pero mola ¡Venga, va! Ahora es la mía ¡Píllale, píllale, píllale, píllale! ¡Ah, se la ha parado! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Pues muérete así! ¡Chocad esos cinco! ¡Oh! ¡Hay que cogerle el truquillo, eh! ¡Si no es complicadete! ¡Madre mía! ¡Kai wins! ¡Dios mío! ¡Me he reventado ahora mismo! Hace mil que no jugaba A juegos de lucha Así tan intensamente A ver si llegamos a fase 5 Y lo dejamos, ¿vale? ¡Uy, lo este es súper largo! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Me la ha cortado! ¡Hola! ¡No me sale! ¡Ahora! ¡Píllalo, píllalo, píllalo, píllalo! ¡Ah, se la ha parado! ¡Qué cabrón! ¡Toma ya! ¡Estocada! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola, eh! ¡El Kai este! ¡Y la música es loco y locura! ¡Madre mía! Espero que no me la paren Por el copyright Porque lo tengo flojo Pero es muy brutal ¡Ya está, eh! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¿Qué era este 3 sin caches este o qué? ¡Ulo! ¡Me revienta! ¡Hola! ¡Pero qué es esto! ¿Qué hace? ¡Ah, cuando tengo poca vida! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Reviéntale! ¡Reviéntale! ¡Chocate esos 5! ¡Contempla mi relámpago! ¡Uf! Ha sido un gran placer Ah, no, una gran pelea Madre mía Qué chungo Chip Tanuk A ver este qué tal A ver si podemos vencer a este Y lo dejaremos por aquí Hostia Qué guapa la pantalla Es un ninja Es Kakashi de Naruto Ya está, eh Tranquilito ¿Ha explotado? ¿En serio? Hola, hola Hola, pero qué me ha hecho Ya me ha hecho el super ataque el cabrón Buah No le pillo, mierda Ah, se la ha esquivado Ahí estoy jodido Me ha vencido porque se la ha esquivado Si lo hubiera pillado lo reventaba Qué muy rápido este, tío Ya está, ya está, ya está, eh Ya está Tranquilito, eh Joder Pero qué hace el loco este No, otra vez La he cagado, tío Ya estoy muerto Buah, este Qué rápido va No me da tiempo ni a verlo Venga, va Otra vez A ver si le vencemos Duel One Eh, eh, eh Tranquilo Píllalo 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 Me ha pillado ¿Él en serio? Qué cabrón Mátalo, mátalo Uf Pero más Es difícil Es que está todo el rato saltando y esquivando con este Fight Vamos Para, para Venga Hasta luego Pa, dale, dale, dale No, 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 no Hala, tío Por una patadita Lo hubiera vencido Eh, que pares ya, tío Sí, sí Le he pillado Va, va No, 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 no No, me ha matado, tío En serio Venga Toma por culo, tío Mira lo que le quedaba de vida Es con este es muy rápido No me da tiempo Es que no me deja Mira, mira lo, tío Es que no para ¿No quieres parar ya? Eh, eh, eh Tranqui, 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 tranqui No Ya me ha matado Es que no me ha dado tiempo a hacer nada Se me ha quitado toda la vida Ya está, estoy muerto Es que es imposible Es que es imposible Creo que No me deja respirar Madre No te esté quieto No, tío No, tío No te pares Mátalo ya, hombre Uff Qué desastre, loco Este es quieto Para el tiempo, tío Y todo, yo creo A la venga Ya está Esto me quita toda la vida Casi Míralo Píllalo, píllalo Sí, 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 sí Sí No va a chocar De los cinco Reventado Uff Me duelen las manos Y todo Vuelve a atretarme cuando quieras No, no, gracias Mira, nos hemos quedado cinco y cinco En la fase cinco Los tres Cincos Mejor manera De acabar Así Nada más Pues lo he dejado Por aquí Vaya Pidazo Diejujazo Vuelve hasta las manos Madre mía Es muy Una Maldita Locura Pero me ha Encantado Por favor Que lo saquen en físico Para Xbox Series X Nada más Si os ha gustado Dadle a like Así de grande Suscribiros Aquí, 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 aquí Aquí donde está el loguito De la Xbox Series X Y nada más Pedazo de juego De lucha Que se ha Creado Arsisten World Que es Una locura Nada más Espero que hayáis disfrutado De este Pequeño Mitad De Historia Y mitad De Combates Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!